Cuando fugaban a bordo de una mototaxi, imaginando que su asalto había marchado como lo planearon, dos presuntos delincuentes fueron capturados por efectivos del Escuadrón de Emergencia Noreste, en la intersección de las calles 25 de diciembre y 7 de junio, en Florencia de Mora. Estos sujetos, minutos antes de ser detenidos, habían despojado de sus pertenencias a 15 pasajeros de una combi. Para cometer su ilícito, los supuestos asaltantes usaron esta pistola de juguete y un cuchillo. Yo no me he percatado de quién ha sido, más ha sido el susto para mí. El personal de la combi se bajaron y dijeron, cuando el policía dijo, ya tenemos a dos, se bajaron todos y dijeron así. ¿Pero usted no puede hablar de que son ellos? No, no, porque dijeron, sí dijeron, ellos son, todos dijeron así, ellos son. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Luis Alberto Ziccha Valera, de 38 años, alias Piña, y André Alexander Vera Cruz, de 18, alias Gallo o Alfalfa. El primero de los nombrados tiene antecedentes por robo agravado y hace algunas semanas habría salido de prisión. Tras su detención, ambos sujetos fueron llevados a la Comisaría de Florencia de Mora y en las próximas horas serán puestos a disposición del Ministerio Público. Gracias.